¿Qué es lo que te perturba? Una mujer. No puedo sacarla de mi mente. Buenos días. Me llamo Khan. Khan Manai. Me llamo Duru. Siento que muero. Siento mi cuerpo arder por el miedo. Ya sabemos la solución. No puedes volver a verla nunca más. Y te alejarás de todo lo que te recuerde a ella. La casa de al lado está en venta, señor Khan. Podemos verla. ¿Cuándo piensa mudarse? Esta noche será la primera que paso aquí. Hoy tenemos estreno. Vamos a estar ahí bailando. Solo brillarás tú. Entrígalo todo. La caja de Pandora es tu pasado. No debes abrirla. Discúlpame, pero me parece que tu problema es tu ego. Supe que hace 21 años, en el famoso hospital psiquiátrico Bakir Koi, usted recibió un tratamiento médico. Señor Khan, ¿tiene tiempo para un café? ¿Por qué? a Gracias por ver el video.